Bienvenidos, bienvenidas. Estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Massa recibió al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil junto a los jefes de los bloques. El presidente electo de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, recibió junto a los jefes de los principales bloques con representación parlamentaria a Rodrigo Maya, titular de la Cámara de Diputados de Brasil. Juntos firmaron un compromiso para reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países. Durante el encuentro, tanto los representantes argentinos como del país hermano coincidieron en la necesidad de impulsar un mayor diálogo que permita fortalecer los vínculos de la relación que resulta estratégica a nivel regional. Por parte de los bloques argentinos pronunciaron sus mensajes la diputada Cristina Álvarez Rodríguez del Frente para la Victoria, Mario Negri de la Unión Cívica Radical y José Luis Ramón por el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Luego del encuentro que se llevó adelante en el Salón de Honor de la Presidencia de Diputados, los titulares de ambas cámaras realizaron una conferencia de prensa y celebraron la firma de la Declaración Parlamentaria de Buenos Aires. Estas fueron las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Gracias por su compañía. Siga con nosotros en DTV.